que no es muy guapo es demasiado picante es demasiado dulce es demasiado salado es demasiado caro mi nombre es yo en español no hablo bien español me encanta eso 먼저 하세요 ve primero que tenga un buen día hasta luego cuídate vámonos estoy emocionado i i i i i i Gracias.